Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video aquí con su amigo Divo Neos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño con estampado chanel esperando que les guste, estos colores que les muestro aquí a continuación son los que vamos a estar ocupando para hacer lo que es este video, espero les guste este video como les dije anteriormente, lo lleguen a recrear, si lo recrean compártanmelo por instagram que estoy como Divo-Neos, sígueme por instagram si tú andame sigues, ahí es donde estoy subiendo los diseños que estamos haciendo aquí en cada video, antes de hacer el video yo ya te estoy enseñando lo que es el diseño que vamos a estar viendo en el próximo video tutorial y bueno aquí como pueden ver estamos empezando a hacer la técnica de reversa para aquellas chicas que me han preguntado como hacerla y para que las personas que me preguntan, que me dicen que hago un video un poco más calmadito, pues aquí aprovechen este video chicas que está un poquito más calmado en la forma que yo formo la técnica de reversa como pudieron ver con la primer perla, la formé lo que es la punta, la redondeé para darle la figurita de la sonrisa muy redondeada para al momento de aplicar el color que vamos a aplicar a continuación, este quede muy muy definida lo que es la área de sonrisa y las anclas de tensión y bueno aquí con la última perla solamente fue en área de cutícula con la pura punta del pincel la fui compactando para que nos quede el acrílico levantado y tengamos desprendimientos prematuros y así que nuestro acrílico, nuestra aplicación quede lo más bonita y perfecta que se pueda bueno, después de haber hecho la técnica de reversa aquí vamos a poner el color rojo es un rojo de fantasy neos pero yo lo hice vino poniéndole una pizquita de color negro y mezclándolo súper bien chicas esa forma de hacer estos tonos es muy 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 fácil porque yo sé que las personas, algunas personas les gustan los tonos que yo les muestro aquí en los videos y yo solamente los hago chicas por decir este tono como les acabo de decir lo hice revolviéndole un poco de acrílico negro solamente es un poquito, una pizquita para que dé el color más oscuro pero lo tenemos que revolver súper 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 bien si no nos van a quedar esos grumitos del color negro y se va a ver muy feo y bueno aquí vamos a empezar a encapsular con una perla generosa en el área de peralte la llevo de lado a lado como pueden ver y con la punta del pincel si pudieron apreciar mojé lo que es la parte donde pusimos la punta en color rojo para que no se me formen esas burbujitas, esos puntitos blancos en esa zona y la aplicación quede lo más bonito posible bueno aquí sigo presionando, compactando con el cuerpo del pincel el acrílico para ir sellándolo para el momento de poner la siguiente perla que va a ser en el área de punta no me queden esas separaciones o esas divisiones de perla entre perla aquí como pueden ver la puse en área de punta la llevé de lado a lado y después la difuminé ligeramente hacia área de peralte y aquí solamente le di cuadratura a lo que es la punta aquí vamos a aplicar la última perla un poco más húmeda en el área de cutícula mis chicas hay que ir llevándola de lado a lado y a la misma vez sellándola con la punta del pincel para que esa perla quede, o sea que se desaparezca con lo que es el tono del cover bueno aquí en la uña del dedo ¿cuál fue? dedo medio vamos a hacer toda la base o toda la uña en tono blanco este es un blanco, es el de Fantasineos si lo llegas a comprar, este acrílico está muy bonito pero solamente el problemita que yo le hallé o el defectito que yo le hallé es que si no lo revuelven con acrílico cristalino es muy difícil aplicarlo ya que tiene mucho pigmento y se pone muy cremoso pero a la vez se siente como, se hace como pegajoso y no se puede manejar bien así que yo te aconsejo que si lo llegas a comprar ya se los había dicho en otro video si lo llegan a comprar este color blanco, el de Fantasineos revuélvanlo con acrílico cristalino para que lo puedan moldear muy bien y no se les pegue en el pincel y tengamos que estarlo limpiando y limpiando y limpiando bueno aquí como pudieron ver con la primer perla formamos la punta y después con esta vamos a formar lo que es el área de cutícula y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para poner uniforme con la primer perla que pusimos si ustedes se aprecian chicas, yo no pego lo acrílico lo que es al área de cutícula eso lo hago porque al momento de yo terminar la aplicación y al momento de ya limar lo que es la uña yo le rebajo con unas tijeritas muchas personas me han preguntado que si como es que yo le hago para poner redondita el área de cutícula en este tipo de uñas o en este tipo de manitas perdón lo que hago yo simplemente es retiro la uña después con unas tijeritas le corto lo que es lo redondito del acrílico y con la lima le doy forma redondeada para que me quede lo más presentable al momento de yo enseñarles lo que es el diseño final y ustedes lo pueden apreciar de una manera más bonito bueno aquí lo que vamos a hacer es encapsular esta uña de tono blanco no le quise dar lo que es el grosor con el puro acrílico blanco recuerden que hay que ahorrar un poquito de color ya saben ustedes que los acrílicos de color son más caros que el acrílico cristalino y bueno por eso es que le estamos dando lo que es el grosor con el acrílico cristalino después puse una un poquito más abajo y con el cuerpo del pincel me la llevo hacia punta después aplano muy 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 bien y difumino un poquito hacia punta para terminar lo que es la aplicación de la encapsulada aquí ya le estamos dando cuadratura muy bien me fijo en los laterales que no me hayan quedado los faldones o que no me haya quedado uno más bajo que el otro si ustedes pueden apreciar chicas vean la aplicación que yo hago no me quedan faldones esta uña yo no les edito nada de lo que es la aplicación o como termina ni tampoco le quito los faldones al momento de estar grabando yo tal y cual les estoy enseñando aquí es como yo formo la uña acrílica me habían preguntado también que si como es el grosor adecuado de las uñas esculturales el grosor adecuado de las uñas esculturales es igual que con la del tip es el grosor de una tarjeta de crédito luego les estaré subiendo un video muy cortito ya que me lo pidió una suscriptora de cual es el grosor o grosor adecuado de la uña acrílica ya tanto para tip o para escultural aquí ya solamente estamos quitando líneas de la anterior o sea borrando líneas de la línea de la lima anterior que es la 100-100 también para vamos a pegar lo que es una seda de la marca o con el símbolo de Chanel esta la vamos a estar aplicando esta es la que vamos a estar aplicando perdón la vamos a estar aplicando con la resina de Fantasy Neos yo te recomiendo mucho que la pegues así o si quieres también la puedes formar la uña y antes de encapsular puedes aplicar lo que es la seda para que quede pues encapsulada pero yo regularmente la aplico de esta manera aplico lo que es la resina en toda la base de la uña y con mucho cuidado aplico lo que es la seda después trato de dejarla la más parejita lo más lisita que se pueda no importa chicas que ustedes pongan lo que es el papelito de la seda más grande o mucho más ancho de lo que es la uña ya que los residuos que le queden lo vamos a estar retirando con algunas tijeritas que ustedes lleguen a tener ustedes aquí como lo van a ver vean como es que yo con estas tijeritas retiro lo que es el excedente de la seda de lo que puse de más aquí se batalla un poquito porque estas tijeritas no son picuditas sino que tienen redondeada lo que es la punta entonces aquí ya después de haber retirado lo que es el excedente con las tijeritas vamos a pasar con la lima la seda chicas es muy noble con unas cuantas limadas se quitan lo que es el residuo o el exceso de material o el exceso de este en esta ocasión del papelito se retira y ya después de eso quité la uña y le di los redondides y le quité pues obviamente el exceso de la del área de cutícula aquí vamos a poner ese cristal chicas que es número 12 es un cristal en tono cristalino se puede decir muy bonito es si es su aros que este cristalito y a siguiéndole para darle la forma de una hilerita o una cadena alrededor de la cutica de la cutícula vamos a poner cristales del número 8 y del número 4 entre chiquitos pequeños y grandes o sea no van todos del mismo tamaño solamente los quise poner de esta manera esperando que ustedes les guste chicas recuerden que si estos diseños les gustan bombardearlos con muchos likes eso me ayuda bastante compartan los vídeos chicas para ir creciendo más y espero que todos los vídeos que yo les suba que yo les pase aquí a mostrar de perdida agarren o de perdida lleguen a tener algo de que ustedes puedan agarrar y poderlo recrear en algún otro diseño o alguna clienta estos diseños son de salón aquí ya por último chicas vamos a poner este finish es top gel es el de gc ese top gel sirve tanto como para esmalte semi permanente como para uña acrílica muchas me preguntan luego les estaré haciendo un vídeo también sobre eso que si cuál es el gel adecuado para el que el semi permanente es este el top gel todos los que sean top gel son para el esmalte o para pintura acrílica y todos los que digan finish gel son para el acrílico pero no sirven para el esmalte en gel y pues bueno mis chicas aquí el resultado esperando que les haya gustado a mí la verdad me gustó bastante si te gustó este vídeo suscríbete a este canal si andas por casualidad en esta ocasión te invito a que pases a mi canal a ver todos los variedad de vídeos que tengo son más de 400 no te vas a arrepentir comparte y pues yo soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito valdés y